Bueno, como pueden ver estamos en el aula multisensorial diseñada especialmente para personas con cualquier tipo de discapacidad motriz, cognitiva, auditiva, de cualquier tipo de discapacidad Existe un módulo llamado piano El piano, como pueden ver en la parte de acá está diseñado para que las personas que tengan algún tipo de discapacidad como puede ser la motriz o la visual sean más interactivos para ellos El siguiente equipo es el Simon Dice Simon Dice es casi igual que el piano pero es mucho más sofisticado El Simon Dice consta de dos juegos El primer juego es el de memoria El siguiente es el tablero didáctico de aprendizaje de colores El otro módulo tenemos el módulo del laberinto de pelotas Como pueden ver, las entradas tienen colores es más o menos decir que cuando la pelota ingresa en un color va a salir en el otro extremo del mismo color El módulo de sonidos de imágenes consta de pulsantes En la computadora, bueno, se ha creado una interfaz gráfica en la computadora para que cada vez que se presione un pulsante se emita un sonido característico del pulsante que se haya presionado Bueno, el sensor de movimiento es un módulo Kinect Bueno, el Kinect es un editivo de una consola de videojuego llamado Xbox El Kinect funciona con rayos infrarrojos los cuales captan el esqueleto del objeto que se encuentra ubicado en el frente del Kinect Exacto, bueno, pensando en todos los sentidos hemos creado en esta aula y como mencionaba anteriormente el que más manejamos aquí es el visual porque es el de color y quizás el que más llama la atención por ejemplo, todos los módulos que como ya se pudieron ver o la mayoría trabajan con luces entonces los luces y los colores es lo que más llama la atención del niño y también sobre todo nos lleva a ver qué color le gusta más y con ese color trabajar más con el niño también tenemos otros sentidos por ejemplo, el de la cabina de sensaciones y aromas ahí trabaja bastante el sentido del gusto ya que sale un jugo del sabor que se le seleccione y también el sentido del olfato ya que también se puede percibir el olor del sabor que haya seleccionado otro sentido más también es el de movimiento este se aplica en los módulos del piano y Simón dice, pero especialmente se aplica en el Kinect ya que ahí es netamente de movimiento cualquier cosa para manejar eso es de movimiento completamente entonces de esta manera, como había mencionado se puede diagnosticar, se puede ver en qué nivel de los sentidos se encuentra el usuario para de esta manera poder seguir trabajando y seguir adelante para que pueda mejorar esta idea surgió gracias a bueno, quien fue nuestro director de tesis que fue el ingeniero Fernando Guerrero y también el ingeniero Diego Andrés Cují que fueron quienes nos dieron toda la información de esto y nos dirigieron en cada cosa que hacíamos todos están ya listos para su uso ayer igual estábamos probando y sí, funcionan todos correctamente y están ya listos para poder ser usados y trabajados justamente estábamos haciendo ayer, estábamos indicándole al mencionaban que era una profesora la encargada estábamos mencionándoles todos los módulos es decir, sobre todo el funcionamiento porque puesto que nosotros sí hemos averiguado acerca de educación especial y todo eso ella de seguro está más capacitada para saber cómo sacar el mejor provecho a todos los módulos que están aquí bueno, llevamos como 15 días en la instalación de esta sala de multisensorial bueno, tenemos diferentes módulos los cuales nos van a ayudar mucho con los niños que tienen problemas de discapacidad intelectual tienen una deficiencia auditiva tienen una deficiencia cognitiva visual bueno, pues ahora se daría inicio con esta aula en el transcurso del nuevo año lectivo gracias a Dios, el aula está funcionando esperemos que siga a sí mismo tenemos una garantía de un año con el señor que se contrató esperamos que los chicos del técnico salesiano también nos estén dando siempre una manita con el revisiones de las diferentes máquinas gracias 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 ¡Gracias!